Desde Huaytara, Huancadalica, la Internacional de Reyes, Julio Mina, Julio Delgado, Santiago. Para el incontrastable Huancayo y su gran fiesta, en honor al Patrón Taita Shanti, el 25 de Julio. De parte de Julio, para sus colegas de la empresa, Morpasa y Fanny en Ayacucho, querido. Y ahí está Lombón Filomina, y la mamita Florentina Huamán, como bailan Cabo Rosa. Y los hermanos Vida, Ramiro, Santos, Renan, Nelida. En Huancayo, Huayucachi, así baila rico Santiago a la familia, Pomaya Flores, Pomaya Capcha. ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita, 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 vueltecita. ¡Y nos vamos a la provincia de Santa! Obrajillo, San Buenaventura, Araguay. Para mi tierra linda Santa Rosa de Jives. Y no paramos hasta la Chaki Con transporte hermanos Se ocasiona Richard y Jesús Tante la vida por la ruta del Perú Para Chincha San Clemente Pisco, Ica Nazca, Marcona Las manos arriba Las manos arriba Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta Como bailan los yaullinos Y los guarochiranos también Vamos Gloria Patrocidio Lead Ty Hasta la Vida Hasta la Vida Hasta la Vida Eslojs Ahora sí Adiós Adiós ¡Woohoo!